Por cierto, por cierto, hay una cosa que no sabía y que a lo mejor sería interesante hacer en este capítulo. Resulta que todos los elegidos tienen como un diario. Un diario secreto, por así decirlo, o no tan secreto. Vamos, un diario que solo puedes leer una vez tengas este DLC y que no tenías antes. Así que, antes de ir a esa parte final, vamos a leer los diarios de los elegidos. Vamos, vi uno por accidente en algún display de alguien, si no me equivoco, estaba en el poblado Ornit. Así que me imagino que esos estarán también en sus respectivas ciudades. Estamos muy lejos, todavía, de la ciudad Corun. Sinceramente, lo que más me interesan son los de Mipha y los de Revali, creo que también Durbosa. No, porque es... ¿Dónde está el poblado? Me estoy perdiendo totalmente. Tenía aquí... ¿Dónde están las estatuas? Ahí está la estatua. Porque son así como los que más guardan sus sentimientos, yo creo, Mipha y Revali. Entonces, me interesa mucho leer sus diarios. Esa sería una señora caída, ¿eh? Pero que una señora caída. Vale, pues, no sé, vamos a... Aquí, a la del... No, ¿dónde está el boss? Ahí está, la del líder, jefe, alcalde, mayor, como lo queráis llamar. Con lo temprano que es, y ya con semejantes temperaturas. ¿Puedo ayudarte en algo? Ahora viene Daru. ¿Tú también quieres saber acerca de Daru? Ya estuvo por aquí un poeta de Latifuernis preguntando por él. Lo cierto es que leí bastante información. Le hablé del machacarroca, la colosalma que Daru poseía. Su poder destructivo era comparable a su peso. Por casualidad, ¿conoces el cañón que hay en el risco rocoso, el suroeste del túnel de Magacoro? El propio Daru lo vería una sola noche empleando su machacarroca. ¿Eso para qué? ¿Tú qué crees? Para que fuera más fácil sacar rocodillos de allí. ¿Rocodillos? Son como codillos, pero son rocodillos. A Lonnie le pareció gustarle especialmente esa historia cuando se la conté. A mí no me ha dado lo entusiasma. Prefiero la leyenda de Daru que trata sobre su héroe y muy valentía. ¿Algo más? Hasta luego. Parece que voy a volver a apretar el calor. ¿No puedo pasar? ¿No me dejas pasar? Sí, sí que puedo pasar. Vale. Aquí no parece que haya ningún diario. Vamos a ver en casa de Junovo, si es que sé dónde vive Junovo. ¿Dónde estarán esos diarios? Oh, mira el minigorón. Por aquí tampoco veo nada parecido. Bueno, igual lo busco fuera de cámara y cuando lo esté localizado ya lo grabaré. Porque la tienda de ropa ahí con el pañuelito como Junovo. Porque no estoy viendo... ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Le he dado el botón de ataque sin querer. ¡Ups! ¿Esto qué es? ¿Será esto? ¿Quieres leer el diario de Daru? ¡Es el diario de Daru! Vale. No eran tan difíciles. He decidido que a partir de hoy voy a escribir un diario para ir notando todo lo que se me venga a la mente. En la vida de un goro no suele haber sobresaltos, pero escribiré sobre las pequeñas cosas del día a día. ¿Qué puedo poner hoy? Ah, ya sé. En la montaña de la muerte he comido un rocotillo goroasado de rechupete. He hablado con un viajero iliano al pie de la montaña. Todo el mundo repite los rumores sobre el gano, el cataclismo. Me hizo recordar a los Seika que hace años vinieron a la montaña de la muerte cuando se desenterró la bestia divina. Según el iliano, alguien debe aprender a manejar la bestia divina para goro usarla como arma en la lucha contra Ganon. Ningún goro se había planteado antes que esta antigüaya fuera a servir para algo. Ni siquiera se puede comer. A propósito... Ay, me he saltado la última frase. Hoy buscando rocas para el almuerzo he visto como unos monstruos atacaban a alguien en la ladera de la montaña. Parecía un pobre chico indefenso, así que salí corriendo a todos con la pastilla para socorrerlo. Pero, sorpresa, antes de que llegara había liquidado a todos los monstruos él solo. Era un goro maestro con la espada. Me quedé tan pasmado que no me di cuenta de que otro monstruo me atacaba por la espalda. ¿Quién iba a pensar que un muchacho iliano tan indeble salvaría de un aprieto a un goro en de mi talla? Seguramente me quedaría una goro cara de tonto monumental al verlo manejar la espada de esa forma. El muchacho iliano se llama Lin y no le hace ascos a ningún tipo de comida. No. Come fruta, verdura o cualquier cosa que le sirva para cocinar. Incluso bichos vivos si hace falta. Le ofrecí un cocodillo bien hermoso y se lo zampó como si nada. No sabía que los de su clase también comienzan rocas. Algún plato creo que se podía cocinar. No solo tenemos en común los gustos culinarios. También tiene una fuerza prodigiosa como yo. Dice que cuando se concentra siente como si el goro tiempo se ralentizara. Me cae bien este zagal. Además se puede confiar en él. Hasta podríamos ir a comer juntos por ahí. Creo que vamos a ser buenos colegas. La princesa de Irulia ha venido de visita a la ciudad de Goron. Me ha preguntado si podría pilotar la bestia divina. Este goro nunca le niega su ayuda a nadie. La princesa se ha alegrado mucho al ver que aceptaba. Cuatro elegidos pilotaremos las bestias divinas. Y un espadachín hará frente a Ganon. Junto a la princesa seremos seis. Parece que los elegidos tenemos edades y procedencias muy diversas. Espero que salgamos juntos a comer o algo. A la princesa ya le invité a Rocodillo. Pero por la sorpresa forzada que puso no estoy seguro de si le gustó. Yo soy oficialmente uno de los elegidos. En la ceremonia de nombramiento me dio mucha alegría volver a ver a Link después de tanto tiempo. Por lo que parece se ha decidido que también sea el cabello que ocultará a la princesa. Al parecer todo se debe a su reputación durante unas pruebas con unos trastos ancestrales. Se ve que cierto mecanismo falló y empezó a lanzar rayos sin control. Pero mi colega Link agarró del suelo una tapa de cacerola y desvió los rayos al punto exacto para detener el caos. Entonces el rey, que no había perdido detalle, lo eligió como escolta sin dudar. No hay otro como mi colega. Mi cometido será pilotar a Rudania. A diferencia de mis compañeros, me está costando dominarla bien. Le pedí consejo a Link, pero solo me insistió en que pasara un día entero dentro de ella, recorriéndola sin rumbo. Lo grueso es que le hice caso y sin darme cuenta la bestia divina ya hace todo lo que le ordeno. Ahora entiendo que era simple cuestión de practicar. Me imagino cuánto habrá entrenado Link para tener esa habilidad. Voy a tener que invitarle a un buen bistec de roca para agradecerle la ayuda. Mi colega Link se ha convertido en el compañero separado de la princesa, mientras investiga esas reliquias. A ella se la ve más animada y habladora, así que todo parece ir bien. Parece que un día mientras comían ese zagal y confesó a la princesa que era algo que le inquieta. Y ella al oírlo respondió que se siente lo mismo que él. No estoy seguro, pero seguramente están hablando de lo que les gusta comer y lo que no. Lo cual me hace recordar que escribir este diario me da mucha hambre dejar de leer. Muy bien, madre mía. Solo comer, ¿eh? Todo el rato. Vale, pues vamos al poblador ni a buscar el diario de Rabanne, para el que tengo muchísima, muchísima curiosidad. Bueno, ya está bien de llevar estas ropas absurdas, por favor. Por favor, vamos a ponernos algo decente y serio. ¿Cuándo tengo yo estas armas? ¿Y por qué he tirado una de caballeros y tenía aquí armas de mierda? O sea, un mandoble de... Bueno, whatever. Espada maestra. ¡Maestra! Libro en la agilidad Por ejemplo Vale, ¿dónde estará el diario de... Perdón, el diario de Revali Por aquí, no Por aquí Aquí estará ¿Leer el diario de Revali? Yeah Hoy he vuelto a vencer en el concurso de Arco Todo el poblado Orni Hablan con admiración de mi gacha victoriosa Mis nuevas marcas difícilmente serán superadas Así que los continuos elogios de la gente no me desagradan El patriarca se ha ofrecido a premiarme por mi victoria Y le he pedido que me ceda a una zona para entrenar con el Arco Para perfeccionar mi técnica definitiva Necesito un lugar donde pueda practicar a distintas alturas Hoy he vuelto a entrenarme con el Arco Aún no controlo bien el ascenso después de caer en picado Pero estoy seguro de que seré capaz de dominar esa habilidad En la zona de entrenamiento Tal vez algún día pueda entrenar ahí todo el mundo Incluido esos polluelos que me admiran y ya quieren imitarme Mañana trataré de poner en práctica la idea que tanto me inquieta Si pudiese dominar esa corriente ascendente Parece que no cesan los rumores sobre la resurrección de ese al que llaman Ganon el cataclismo Dicen que Medo, la bestia que fue desenterrada hace años, podría servir para enfrentarse a él En el reino de Hyrule buscan a quien sea capaz de controlarla Parece que no es algo al alcance de cualquiera Según parece dado el enorme poder sagrado de una bestia así Quien la pilote ha de ser también alguien muy poderoso Si yo pudiera manejarla y frenar así el cataclismo El mundo entero conocería mis grandiosas habilidades La princesa Hyrule me ha pedido que pilote la bestia divina Pero espero que lo que me ha explicado sea broma Según dice, las bestias servirán solo a apoyo A quien realmente se enfrentará a Ganon un caballero iliano o algo así Menudo disparate ¿Por qué voy a tener yo que hacer de ayudante de alguien? Iba a negarme, pero la princesa parecía realmente inquieta por proteger De Ganon a todos los seres vivos de Hyrule Habría pensado que lo decía en broma si no fuera por el gesto serio de su cara Al contrario de lo que pensaba, veo que algunos sirianos también se preocupan por otras razas Ante esta situación y por respeto hacia la princesa He decidido aplazar mi decisión por el momento Mañana volveré a la princesa Hyrule para conocer mi respuesta He decidido que aceptaré su propuesta Casi he dominado por completo mi nueva técnica Así que veamos qué ocurre cuando todos la contemplen Tendrán que aceptar que sea yo, el gran rival Y quien luche cara a cara contra Ganon No ese caballero de pacotilla Me imagino al rey y la princesa Hyrule suplicándome Incluso ese caballero tendrá que postrarse ante mí Me dirán, oh revali, gran héroe Orny Te robamos que pierda la bestia divina y nos libros de Ganon, el cataclismo He participado en la ceremonia de nombramiento de Castillo Hyrule Ahora soy uno de los elegidos No me voy a volver más poderoso por tener nuevos títulos Aunque reconozco que me sienta bien el azul de la prenda Me pregunto qué piensa ser deseoso caballero No he mostrado sentir ninguna emoción ni hijo de palabra en todo el día Seguramente es cierto lo que cuenta sobre su destreza y su victoria Frente a caballeros adultos siendo un niño Aunque para mí no sería rival, claro Aún no ha nacido quien pueda igualar mis admirables habilidades A propósito Tengo que pensar qué nombre ponerle a mi nueva técnica Se me ocurre Torbellino de Revali Hoy han venido por el lado de la princesa y ese caballero de visita oficial Le he hablado mientras la princesa departía con el patriarca Pero no alteró su semblante ¿Qué tipo tan serio? Le he mostrado mi técnica de Torbellino que finalmente he llamado Furia de Revali Pero apenas se ha reaccionado Es como si no le diera importancia a su gran dificultad Ejecutarla sin fallos es casi imposible ¿Es que acaso no lo comprende? Se lo he intentado hacer ver, provocándolo incluso, pero no ha respondido nada Al final se me ha ido con medo Tengo la sensación de estar perdiendo el tiempo ¿Quién se creerá ese caballero? Si algún me ha contado Darup Mañana debemos acompañar a la princesa hasta Lanayru Hemos de dejarla por la mañana al pie de la montaña Y esperar a que vuelva al atardecer ¿Por qué tengo yo que molestarme en semejantes tareas? Aunque no puedo evitar recordar la cara de la princesa Cuando me pidió que pilotara a la bestia divina Parecía realmente inquieta por no poder cumplir con su obligación Me es difícil entender el sufrimiento de alguien como ella Por no poseer ningún don especial Pero a mí lo sufrido No creo que pueda acompañarla por la mañana Pero voy volando a recogerla por la tarde Quizá para entonces se ha conseguido hacer despertar su poder Revali, revali No te abres, eh No te abres ante los demás Sigue siendo Bastante cerrado Y ahora vamos a ponernos Algún tipo de prenda Que me permita entrar Y si voy con esto ¿Me dejarán entrar? Eh Hola Soy un siok Pero llevo unas prendas, Gerudo ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? No No hacía falta empujarme No hace falta Vale, vale No me ha empujado Vale, pues no Esto no cuela Pero tengo entendido Que esta sí Yeah Ok, pues vamos a buscar El diario De Urbosa Que si tengo que Si tengo que adivinar Estará en el piso de arriba En la habitación de Nuestra mía, Ryu ¿Cómo está pegando el sol aquí, no? ¿Es cosa mía o...? ¿O es demasiado luminoso? Uff Ok, ¿dónde está el diario de Urbosa? ¿Será esto? Sí ¿Quieres leer el diario de Urbosa? A la primera página Ha venido la ciudadela, Gerudo Mi amiga de lejanas tierras La reina de Hyrule Su intención no era otra Que darme a conocer A su hija recién nacida La ha llamado Zelda La pequeña Tiene una sonrisa cautivadora Seguro que cuando crezca Será igual de bella Que su madre Aunque ella solo parece Importarle que sea feliz La reina se veía Rebosante de alegría Mientras contemplaba a su hija Al fin he reunido fuerzas Para volver a escribir Ya ha pasado un tiempo Desde que tuvo lugar El funeral de la reina Su muerte fue tan repentina Que aún me cuesta creerla Casi no puedo contener Las lágrimas Cuando me acuerdo de ella Su hija, Zelda También estuvo presente En la ceremonia Se mantuvo firme A pesar de lo pequeña Que es aún Me pareció una actitud admirable Pero me imagino Cuánto sufrirá Para no dejarse llevar Por el desaliento He ido de visita A Reino de Hyrule Ya reunimos con el rey Y he visto a Zelda Hacía un año Desde la última vez Se dirigía a meditar A una fuente Así que la he acompañado Con el permiso De su majestad A pesar del frío insoportable Zelda no interrumpió Sus plegarias en la fuente Hasta que Anocheció Por más que le pedí Que lo dejara No me hacía caso Al final tuve que sacarla El agua a la fuerza Entonces me miró Con expresión triste Y me confesó Su inquietud Por ser incapaz De cumplir con su deber Solo pude abrazarla Mientras se lamentaba De no tener los dones De otras princesas De su linaje Hoy nos ha visitado Una emisaria de Hyrule Venía a pedirme Que pilote la bestia divina Algunos me dicen Que como matriarca No debería encargarme De algo tan peligroso Pero debo aceptar la misión Si el cataclismo se repite No solo Hyrule Se verá implicado Es algo que atraña A todas sus gentes Incluidas las Gerudo Además No podemos olvidar Que sus orígenes Están extremadamente ligados A los de nuestro ativo Dentro de poco Zelda vendrá en persona Para conocer mi respuesta oficial Estoy deseando volver a verla Me han designado elegida En una ceremonia de Casio de Hyrule Junto a otros Que compartirán mi destino Zelda, Revali, Mif, Ailin Representan la generación más joven Daruk y yo Trataremos de poner también Nuestro granito de arena Esa llamada Imprevista, perdón Lo que me dejó preocupada Es la actitud de Zelda Hacia Link Aunque quiero comprender el motivo Han decidido que Link Sea el caballero Que se encargue de escoltarla Espero que sean capaces De entenderse Link me ha visitado Zelda deseaba tanto Zafarse de él Que le ha dado esquinazo Gracias a las leyes De la ciudadela Finalmente pudo acceder Gracias a una artimaña Que le expliqué Pero no pudo encontrarla Por ninguna parte Le prometí avisarlo Si Zelda vuelve por aquí Así que decidió Marcharse por el momento A él tampoco Se le va muy bien expresar Lo que piensa Aunque son distintos Tal vez tengan Al menos eso en común He oído con Zelda Investigar acerca de Navoris Al aterrecer Estaba tan agotada Que se quedó dormida Entonces avisa a Link Que se personó Casi entendidamente La bestia Tal vez no sea asunto mía Pero le he contado A Link Ciertos detalles Sobre Zelda Lo que pueda suceder En el futuro Ya dependerá De ellos dos Zelda sonríe Mucho últimamente Parece que ya Se ha ido mejor Con Link Ojalá la situación Tenga también Una influencia positiva En su adestamiento Me pregunto Si logrará Estar preparada a tiempo Los incidentes trágicos Y las apariciones De mochos Se intensifican No puedo hacer Más que rezar Para que disponga Del tiempo suficiente Pero mis plegarias No irán dirigidas A Melatiosa Sino a su madre Mi amiga Oh Qué bonita Qué bonita Bueno pues ya solo queda Ya solo queda El de Mipha Eh no Quítate estas ropas Por favor Mucho mejor Miradme todos Soy canon Qué cara Se asustan todos de mí Vale pues Esto también Tiene que estar arriba Vamos Si gana un bolase Es como si las cucarachas Vuelan Vale ¿Dónde puede estar Este diario? Porque La zona Ah mira Está aquí Sabes Totalmente A la vista ¿Quieres leer Diario de Mipha? Yeah Hoy ha llegado A visitarnos A la región De los Zora Un grupo de emisarios Del rey de Irule Con ellos Vino un iliano De unos cuatro años de edad Cuyo nombre Parece ser Lin A primera vista Parecía un niño normal Que usante energía Y una bonita sonrisa Eso sí Pero según dice Es todo un maestro Con la espada Capaz de derrotar Incluso a guerreros adultos Eh Ha dicho cuatro años Ha dicho cuatro años Habría estado envuelto En más de una pelea Porque tenía Me ayudadoras por todo el cuerpo Me ofrecía curárselas Al observar mis poderes sanadores Sus ojos iluminaron Y me miró sorprendido ¿Es tan adorable? Se ha desenterrado Un extraño artefacto En la región de los Zora Es una bestia divina Y lleva por nombre Barruta La primera vez Que vi a Ruta Me parecía adorable Tan redondinta Y con esa trompa Según contaban Los Seikan Que vinieron a esta isla Las bestias divinas Necesitan que alguien Las controle ¿Eran capaces En tiempos pasados De dominar algo tan enorme? Me pregunto Quien la pilotará En el futuro Link ha vuelto Por la región Después de mucho tiempo Ya no tiene el aire De niño de antes Lo ha nombrado caballero Y empuña la espada Estructura del mal Apenas habla o sonríe Por más que le pregunte Si le pasa algo Ni hago la cabeza Sin abrir la boca Estoy preocupada por él Posdata Cuando le hablo En vez de mirarme a la cara Parece observar el horizonte ¿Será que es más alto que yo? No creo que sea eso Mifa Está gritando La princesa Tirule ha venido De visita a la región Me ha preguntado Si yo sería capaz De pilotar la bestia divina Dijo que necesitaba Mi ayuda Para hacer frente Al cataclismo Al oír esto No he dudado Ni un segundo En aceptar Si Ganon reviviera Quien sabe Que desgracia Podría ocurrir A nuestro pueblo Por eso Debo hacer Todo lo que esté En mi mano Para protegerlo Además Las bestias divinas Son un medio Para ayudar Al caballero Que ha de luchar Contra Ganon Una ayuda Para Link Link ha vuelto A la región Tras mucho tiempo Le hablé Del centaleón Del monte de trono Que no se aterrorizaba Sin decir una palabra Se dirigió Hacia el monte Y yo fui tras él Aunque me insistían Que podía hacerse cargo Solo Decidí continuar A su lado En plena tarde De la montaña El centaleón Nos sorprendió Atacándolos Por la espalda Pensé que era nuestro fin Pero Link desenfundó La espada estructura Del mal Sin perder un instante Y acabó con el centaleón Haciendo gala De una poderosa técnica Con la espada Tan veloz Como estilizada Aunque estuviera Presenciando Un feroz combate No pude evitar Sentirme fascinado Por los movimientos De Link Por no hablar De su bondad Acudiendo a socorrer A quien le pide ayuda Y de su admirabilidad Con la espada Yo Creo que Link Me empieza Post data Al final aprendí De él Un bello movimiento Llamado ataque circular Tal vez debería Practicarlo con la lanza Hoy mi padre Me ha permitido Al fin Que intente Pilotar la bestia divina En la región De los Zora No podemos Desentendernos Del cataclismo Hemos de hacer Todo lo que podamos Como temblorosa Mi padre Me ha pedido Que procure Volver sana y salva He asentido Conteniendo las lágrimas Sigun Se ha quedado mirando El techo Con cara de disgusto Mizun No lo ha podido Soportar Y se ha marchado Me siento mucho Por los dos Pero creo que Me debería ayudar a Link A propósito Ya he conseguido Materiales para aplicar La armadura Me pondré a ello En cuanto pueda La armadura Zora Hoy ha tenido lugar La ceremonia De nombramiento En Castillo de Iruble Lo cierto es que No recuerdo bien Como ha sido Porque lo mejor Ha ocurrido después Nunca había experimentado Algo así antes Y creo que No podré olvidarlo jamás Tengo que agradecerle A la princesa Que aceptara mi propuesta Y a Daru Que justo al final Tuviera la ocurrencia De... Ah En plena euforia Me enteré Una noticia sorprendente ¿Eso será El último recuerdo? Parece ser Que Link Ha sido elegido Como el caballero Que se encargará De escoltar personalmente A la princesa Cuyosos puntos Suspensivos Mi fan Hoy he terminado De fabricar la armadura Con las medidas exactas Para Link Se supone que vendrá Pronto a la región De los Zora Dudo sobre si Debería aprovechar Para darle la armadura Se cuenta que Hace muchísimo tiempo También existió Una princesa Zora Que se enamoró De un guerrero ileano Sí Ruta ¿Ruta? Creo que sí O Ruto Esta vez Link No viene acompañado A la princesa de Hyrule Así que tal vez Tenga bastante tiempo libre Ojalá pueda pilotar A Ruta Junto a él Al atardecer Espero que la antigua Princesa Zora Me dé su apoya Ruto O... Vale Pues ya está Vamos a dejar De perder el tiempo Y... Vamos al desenlace Vamos a este desenlace De... La balada De los elegidos Héroe que deseáis Controlar A la bestia divina Aguardaba vuestro regreso En este lugar Donde todo comenzó Habéis superado Todos los desafíos Os felicito Ahora debéis Enfrentaros A una última prueba ¿Qué te pone eso? Colocar la piedra seca En el terminal Donde la obtuvisteis Al inicio de vuestro viaje No, voy a tener que Coger otra vez El tenedor ese Con ese gesto Se le ha revelado El camino Hacia la última prueba Voy a tener que Coger el tenedor Otra vez Coloca la piedra seca Piedra seca Piedra seca Verificada Ok Se va a iniciar El descenso Pueden producirse temblores Esto es un ascensor Es un ascensor No, no la puedo coger ¿Es esta la última vez Divina? Tiene una idea Abarrota Bienvenido, héroe Habéis vuelto A mí Tras superar Numerosos desafíos Este será El último Que os imponga Esta prueba Es en sí misma Un laberinto Os aconsejo Que primero Consigáis el mapa Sí Ah Ah Pues parece Una bestia divina No un laberinto Usad esa piedra guía Para obtenerlo Bestia divina Lo escucháis La música De los santuarios Pero distinta Ahí lava Habrá agua Supongo que habrá Un poco de todo Pero si hay que verificada Se va a añadir el mapa Creo que es El mapa más fácil De conseguir De todos Ok Se ha activado Los controles A ver si bien Cambiar sentido De giro What? Cambiar sentido De giro De giro Están Voy a ver dónde nos lleva esto. ¿Es la única forma de subir esta? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Correcto! Mmm... Mmm... Vamos a ver... Perdón que no hable mucho ahora, estoy intentando analizar la situación. Eh... ¿Esto se está moviendo o no se está moviendo? ¿No se está moviendo? ¡Oh! No, no son metálicos. ¡Oh! Very interesting. Ok... Oh yeah... ¡Oh! ¡Oh! ¡Diantres! ¡Diantres! Vale, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La próxima va la vencida. Me ha gustado, me ha gustado mucho ese puzzle. Muy ingenioso. ¿Qué se supone que tiene que suceder aquí? Y... Vale... Ahí hay agua, así que... Puede que tenga que poner... Puede que tenga que poner... ¡Epa! Que aquí no hago pie. Puede que tenga que poner algo aquí para levantarlo... No, porque no puedo. Ese está como caído. Y eso tendrá que encajar ahí. Pero no me deja poner aquí bloques para levantarlo... ¡Oh, ahí va! Sí que me ha dejado, sí. Ok... Me gusta, me gusta. Es muy mecánico. Me gusta mucho. Esta bestia divina. Aunque todavía no la entiendo bien, claro. Vale, seguimos avanzando por aquí. Mucho agua. Vale, esto es... Esto no es nada metálico, ¿no? No, no. Ok... Vale, esto lo puedo golpear. Pero lo que quiero es golpear esto quizás. Vamos a ver qué pasa. ¡Oh! El agua ha parado. Y ahí hay un cofrecito. Pero no será lo único que haya. Una lanzazora. Una lanzazora. Tengo algo peor que una lanzazora. No. Este capítulo probablemente sea muy largo. No sé si lo cortaré. O lo dejaré intacto. Porque es muy, muy largo. Va a ser muy largo. O sea... Ya me lo estoy oliendo. Mmm... ¿Y cómo llego ahí ahora? ¿Cómo llego yo ahí ahora? Ah, pues supongo que volviéndolo a activar. Supongo. No, no. A ver si por aquí podía entrar porque no lo había hecho. Vale, tú que activas. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, vale. Ya lo veo. Le va a dar un trastazo que va a activar el mecanismo que abrirá de nuevo el grifo. Ya. 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 Y ahora con un bloquecito ya debería poder llegar. Uh, mira los simbolitos de las... Están los... Las cabezas de las bestias son los simbolitos que hay en el tenedor. Se han desactivado uno de los mecanismos de cierre de la puerta. O sea que son cuatro. Claro, uno por bestia. Que supongo que esto representaría al elefante porque está todo lleno de agua. Cool. Y un atajo. Hmm. Hmm. Hay una puertecita. Por la que puedo pasar si espero pacientemente. O si invierto el orden de... De esto. Vale, por lo que veo una vez que empieza a estar en movimiento ya no para. Mira. Ay, mira. Ah, vale. Al accionar el mismo instrumento que hacía que llegase a la siguiente cámara. Hace que eso esté girando. Vale, pues ahí está la primera. Esto lo voy a tener que encajar. Por cierto, un cofrecito. Que probablemente tenga algo que ni siquiera me valga. Ah, pues sí. Me viene muy bien. Uh. Ah, esto... Esto seguramente lo pueda meter ahí. Vale, 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 vale. Vale. Vale, ya estoy liando. Toma. A ver si llego. No llego. Si llego. Si llego. Ahí. Ok. Tú tendrás que encajar aquí. Ahí. 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 Perfecto. ¿Qué es? Y ahora solo tengo que empujar hasta que gire lo suficiente para encajar. ¿Qué va a ser? Ahora. Bien. Bien. Y ahora podemos meternos por ahí. No. Bueno. Vamos a esperar a que baje o incluso girar el orden en un sentido. Me gusta. Me gusta mucho. El diseño de los puzzles de esta mazmorra. O sea, es... Uh. Uh. Bueno, y esta parte supongo que será la correspondiente. Ahí va. Mira. Podría. Podría haber subido por arriba. De hecho, voy a subir por arriba. Supongo que por el tema del viento esta será la parte correspondiente a... A Banmedo. A ver si viene a El Osorri. Ganon. El señor del mal. No te caigas. Que poco espacio, eh. Para... Para hacer pie. Oh. No se podía entrar. Me, 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 me. Déjame entrar. Si ya he abierto esto. Que más te da. Agárame el sufrimiento. Agárame el viaje. Vale. Hay como... Cuatro conductos. Efectivamente. Cada conducto es una serie de pruebas. Cada conducto corresponde con una bestia. Cada conducto corresponde con una bestia. Hecho el tonto. Perdón por haceros perder el tiempo. Vale. Claramente con el viento así... No voy a poder volar a ningún lado. Alguna escalera o algo. Si lo invierto... Si lo invierto... Si lo invierto sopla. Vale, vale, vale. Si lo invierto sopla. Entendido. Ahora simplemente voy a tener que ir cambiando... Todo el rato... El orden... Para llegar a esa plataforma. Uy. Y una vez que estoy en esta plataforma... Ah. Oh, wow. No. No era esto lo que quería parar. Es el ventilador. No. Me he equivocado de lado. Me he equivo... Eh. Bueno, primero el terminal y después el guardián. Piedra seca verificada. Se han desactivado uno de los mecanismos de cierre de la puerta. Quedan dos terminales. ¿Vale? 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 Esta lanza del vigilante Mira, ha sido totalmente efectiva Arco de golondrina Bueno, por lo visto tenía espacio Teniendo espacio Párese usted, por favor Este ha sido muy, muy sencillo Muy, muy sencillo Y... Sí, muy sencillo Pues nada, vamos ahora Vale, hemos hecho ese y ese hará que ir para allá Vamos, vamos Soy el señor del mal Soy el señor del mal Vamos, déjame salir Ahí está Vale, allí hay Esto ya no es un minibutian ¿Qué es el jeque? Ahí va No, a ver Vaya, hombre No es lo que quería hacer No, no, no Uff Venga, si le he dado el escudo Muy pronto Como costumbre Apunta Ahí Ahora Muy tarde Muy tarde ¿Qué está pasando? Como digo Estas situaciones Es que yo creo que los disparos de estos Hacen que no reaccione bien ¿Ves? Me caen Cachis en todo A ver Relajaros un poco, por favor Relajaros un poco A ver ya, por favor Ahora ya, tú y yo, solos ¿Ya? ¿Está bien? No, 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 qué pesadez Qué pesadez Porque además he perdido la altura que había ganado Y voy a tener que meterme aquí otra vez seguramente Porque todos los tubos se acceden Yo creo que desde aquí arriba ¿Ese ya está hecho? No, eso no está hecho Pues entremos Vale, esta es la de Daru Es la que tiene lava, es la que tiene fuego Vale, en cuanto entre ahí Le cambiamos la orientación del giro Pensad, cuando vio esto le pensé que este sería uno de los santuarios Y reneja a los pinchos teniendo solo uno de vida Pero bueno, no Al final ha sido la bestia de vida La última bestia Mierda, ¿qué vamos a hacer con el fuego? Vale, hay algo que va pasando por ahí Y corta el fuego Y... Ok ¿Qué ha bajado? ¿Qué ha subido? Ha subido esa bola Vale, supongo que vamos... ¿Es metálica? No, no es metálica Vamos a tener que ir... No La bola tiene que entrar por ahí Y salir... No No ¿Qué ha pasado? No, no, no A ver... No esperemos Entras Y ahora vas a ir girando Bien Cambiamos la orientación Pero se va a caer a la lava igual, ¿no? Puedo caer en esta plataforma Ah Oh Vale, pues soy yo el que he calculado mal Y ahora tú caes por aquí Esto no parece que tenga mucha complicación Vale Vale, ahí hay un cofre ¿Cómo esperas que coja el cofre? No parece una buena idea No parece una buena idea ¿Cómo podría coger el cofre? ¿O puedo no cogerlo? Y ya está Tampoco es que vaya a tener una gran recompensa Seguramente Así que Ya se activó uno de los mecanismos de cierre de la puerta Ya solo queda uno Que debe ser el de Urbosa O sea que va a haber algún pulde eléctrico Vamos, vamos No, no, no No Cachis El otro lado Ok Pues volvemos a subir Cambiamos la orientación Y ahora hay que ir al otro lado O sea lo que sea que haya al otro lado Oh, están apareciendo así como guardianes de la nada Pues no sé si tengo flechas para ellos Bueno, tengo ancestrales Amigo mío Eh Opa A ver amigo guardian ¿Dónde estás? Un poco lejos, ¿no? Ups Pong Pong Me encanta como caen a plomo Vale, analizamos la situación Eso no está girando Para allá ¡Ay! Lo tenía que haber enganchado Vale, vale, vale Puedo enganchar abajo Entra ahí Bien, bien Mal Ok Ok ¿Me tienes una salida arriba? No Bueno Iremos a la de abajo El caso No es que necesitase ese mecanismo para entrar Lo necesitaba para Que ahora se siguiese accionando En los mecanismos aquí Efectivamente Eléctrico Ok Ahí Uh ¿Tú qué eres? ¿Qué haces? Vale Desde aquí Debería tener Vale Tú vas a servir Para 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 Supongo Que para Llevar la corriente Pero Aquí hay cosas que no me cuadran Tú fuera ¡Fuera! ¿Se parará? ¿Chocará? No, no se chocará No se chocará A ti Tengo que engancharte Aquí Así que Cuando bajes Igual Lo más seguro Es Bueno Que voy a perder Si no La oportunidad Entra, entra No No entra suficiente Voy a necesitar otra pieza De metal Para esto ¿Y dónde está Esa pieza de metal? ¿Y cómo puedo conseguirla? Y ahí hay un cofre Give me the cofre Daga Gerudo Me falta algo Me falta una pieza Del pull Estoy seguro Me falta una pieza Del pull Pero necesito una visión Más amplia Eso Engancha Ah Ahí estás Muy escondidita ¿Eh? Vale Ahora para acá otra vez No llego No llego No pasa nada Ahora sí yo Hola 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 Sal Sal Fuck Fuck Ha salido Ha salido Yeah Yeah Bueno Bueno No era No era la forma adecuada De hacerlo Ahí va ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah bueno Claro Porque no lo enganché bien Y ahora hasta que no vuelva a chocar Bueno a ver Vamos a engancharlo bien Y No 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 Engánchate No se engancha Tío O sea Solo lo empuja Ok Pues habrá que ser rápido ¿Qué ha pasado? Tiene que ser desde el otro lado, sí o sí Ok, indignito De hecho es que sí, porque mira Yo creo que está justo desviado No lo sé, ahora lo veremos Yo creo que sí que tiene que empujarlo de esa forma Sí, 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 no tiene que encajar Tenía que empujarlo de esa forma Es correcto Sorprendentemente correcto Link, link, link Piedra de aceica verificada Se ha desactivado uno de los mecanismos de cierre de la puerta Y habrá un megaboss Se ha desbloqueado La puerta se ha desbloqueado por siempre hacer a la zona más profunda Sal de aquí Vale, solo resta salir Eh, que no me da tiempo Eh, que no me da tiempo Vale, la zona más profunda Por ahí he venido, ¿no? Y por ahí me iré O sea que para allá Pero no me voy a quedar sin mi recompensa Ok La última vez que viene La puerta es esa Solo tengo que arrastrar esto Aquí para que encaje Y el mecanismo se abra ¡Bum! ¡Oh! Ese es el famoso mazo ¿Pero era un boss o algo? ¡Un boss! Claro, pero los bosses son iras divinas de Esto es como piedra, ¿no? Pero hay como una especie de magia Bueno, este será el macos ese Habéis demostrado que sois un auténtico héroe Por tanto, en nombre de la diosa Ilia Tú eres el boss Os impondré una última prueba Vamos a luchar tú y yo One on one Mano a mano Un combate de habilidad De esquivas ¿De dónde cojones estamos? Uy, esta musiquita Qué poco le pega Oh yeah Oh wow Un seca contra Ganon Perfecto En guardia Oh wow Pues es como los Seikas No, no, no Pero estas elécticas, ¿no? Chaval, ¿de qué vas? No sé qué hago pegándole con esto, la verdad Vamos a empezar a usar las armas Tochas, tochas Se mueve como un Esto de Clan Giga Que tenga la luz de mi parte, chaval ¿Tendrá cuatro transformaciones? Esta musiquita me mola Aunque sea muy Anticlimática Vale, pues vamos a coger Un arco triple Y bombicas Mierda, que está lloviendo Qué cabrito Qué cabrito Que está lloviendo Pues nada Hasta que aparezca Él Ah, cabrito Madre la que meten Ah, no me dejan usar La esta Qué carritos Pues tú eres el de verdad Entonces Tú no Ahí va Vale Al carajo Al carajo Al carajo Vamos a coger No Un arma de dos manos Yeah Ahí va Qué cerquita has estado A ver Tercera transformación Que es cierto De ver Al tanto Mindundi aquí Oh Qué dices Todos con arco Qué dices Oh Te vi Vale, vale Tercera transformación Oh Oh my Oh my Qué vas a hacer Ahora Un ginox Ups Y no tengo flechas Ah Bueno Si jugamos a esto Ups Fallé No Ahí va Qué pasó Va Y ahora caer No vamos a usar Las armas buenas Que para algo las tenemos Además mira Ya se va a acercar A la cuarta transformación Y última ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te levantes No te levantes Uuuh 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 Está cabreado Toma flechas ancestrales Oh no Oh no Oh no Ahora lanzas minis tú Minis tú Se mueve como un inox Pero Ya está Se acabó Por cierto Estaba luchando con una armadura de mierda Por eso los golpes que me daba Me quitaban tanto daño Pero te he derrotado Maestro Seika Como ganó Y ahora qué Lo vais a hacer pequeñico Bien hecho Os felicito Habéis disipado todas mis dudas Es evidente que sois Un auténtico héroe Estabais destinados a ser el poseedor De este poderoso artefacto Ancentral La moto Estabais Abre 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh wow! Toda una vez que viene para una moto Vierge que ha verificado Se va a añadir un nuevo módulo moto hiliana alfa ¿Alfa? invoca la moto hiliana Si introducen materiales en el opósito de la moto Eso es con ventana de energía para hacerla funcionar Puedes hacerla aparecer siempre que quieras en ciertos lugares Ok Tengo que alimentar la moto Este módulo es un poderoso e innovador artefacto ancestral Diseñado para un verdadero héroe Héroe de Hyrule Que la bendición de la diosa Ilia Os acompañe Uh, que la lío Ah, sois vos ¿Y cómo me has reconocido? Si se puede saber ¿Es solo mi impresión o habéis cambiado de la última vez que nos vimos? Si, tengo un traje distinto Vuestra determinación parece mayor Tengo una tonada que me gustaría interpretaros ¿Os acordáis de la bala y en la clave que dejó mi maestro? Al final he dado a terminar los versos clave Esta ubicación, con el castillo de Hyrule en la lejanía, seleccionada ideal para cambiar el último verso que faltaba Relata los hechos que acontecieron hace 100 años en este mismo castillo En concreto, habla sobre la ceremonia de nombramiento a los seis elegidos Presta atención porque voy a interpretar la parte final de esta tonada tan especial titulada La balada de los elegidos Vamos a ver al maestro de Cass ¿Estuvo allí? ¿En la ceremonia? ¿Puede ser? Bravos guerreros Os agradezco que os hayáis reunido hoy aquí Para asumir la titánica misión De salvar el reino Es para mí un honor otorgaros las prendas que portáis Para distinguiros como elegidos de Hyrule Su color azul Es el emblema tradicional de nuestra casa real Transmitido durante generaciones La encargada de tejerlas Ha sido mi hija, Zelda Zelda Te encomiendo la siguiente tarea como princesa heredera al trono Debes dirigir a estos héroes Para defender Hyrule De la amenaza de Gan El cataclismo Y restaurar la paz Si es que no estoy hecho para estas reuniones tan formales ¿Así que esta es la piedra Sheika? Así es Parece que posee más funciones de lo que pensábamos Aunque aún no hemos podido desentrañar sus secretos La princesa me enseñó algo singular el otro día Puede capturar imágenes que parecen reales Curioso Me gustaría verlo Alteza Os... Os... Os puedo pedir una cosa? Vale, ¿la hacemos aquí mismo? Mirad todos a la piedra Sheika Daruk ¿Podrías agacharte? Eres tan alto que no sales Estáis muy seria, Alteza Sonreid un poco Pero Rebali, pégate a los demás Vale, vale Mifa, te noto algo tensa Respira hondo Sí Todos listos Mirad hacia aquí Una sonrisa y... ¡Chupi! Esa chupi solo puede ser La... La chiquita esta de... Ay, no me acuerdo La del laboratorio de... Atena Tras la ceremonia Todos fueron conocidos para siempre como los elegidos Qué cabrón el Daruk, eh Ahí haciendo un fotobomb en toda regla Mi maestro decía que las canciones Han de transmitir a quienes las oye Su historia como si las estuviera presenciando Con este viaje creo que he comprendido Por fin a qué se refería Por cierto, ayer está dentro de las notas de mi maestro Me gustaría que os lo quedaseis vos Sé que lo guardaréis como un tesoro Vuestro valeroso impeto me recuerda Al de los bravos elegidos Foto de los elegidos Imagen de Zelda junto a los cinco elegidos Tomando el castillo de Hyrule Al concluir la ceremonia de alumbramiento Te la dio Neil Tras completar la balada de los elegidos ¿La podré poner en mi casa? Espero que sus almas Que siempre velan por Hyrule Reposen en paz Te he visto salir airoso De los diversos desafíos a los que te has enfrentado Ya estás listo Sí Con tu poder actual Ya estás en condiciones de vencer a Galen Seguro La misión más larga hecha Vale, vamos a invocar la moto Habrá que llenarle el depósito Supongo Unas cuantas alitas, ¿no? Surtir Ahora, que ya está al máximo Ok Vamos a ir a Tela Vamos a ver si... ¿Dónde está la foto? Aquí ¿Puedo verla? No Vale Supongo que será para ponerla en mi casa Así que vamos a ir a... Por cierto, es claro que... No esté aquí, claro Vamos a ir a Tela Con la moto A ver Saltar Acelerar Ok ¿Cómo salta? Con... Ah, con este, vale ¿Qué pasará si salto desde una gran altura como la meseta? Tampoco se... Creo que tenga así una... Que dé mucha ventaja con respecto a un caballo, ¿no? Da saltitos y eso Pasa más fácilmente por... Uy, va Por ciertas... Por ciertas dificultades del terreno que los caballos no pueden Uy... A la mierda la moto Uy, siempre cae de pie Vamos a Tela Y de paso vemos... Qué tal rura esto Un poco raro el control, ¿eh? No sé si lo veis Como que se desliza mucho Eh... ¿Vamos bien? Sí, vamos bien A ver, aquí por el puente, eso sí Imagino que no podrá ir por el agua Uy, va Guau Se pira mucho, ¿eh? Pero te vamos a quitarnos las malditas flechas ancestrales Vamos Se me olvidaba que espada llevaba puesta ¡Uy! Puedo guardar la espadalín No va tan rápido como esperaba, ¿eh? Un poco decepcionante, la verdad Y sí, y se pira mucho cuando se tropieza con piedras Y cosas así, como habéis visto Eh... Vámonos Al laboratorio Desde ahí a casa Y a lo mejor hago un recorrido más en moto Pero yo creo que aquí lo vamos a dejar Lo único que voy a hacer es Ahora, en un momentito Ir a por Ganon Eh... Y si... Y si veo que hay alguna cinemática especial Anda, mira, si aparece la moto ahí al final Qué gracioso Qué gracioso Si veo que hay alguna cinemática especial Por haber completado absolutamente todo lo del juego Pues lo grabaré Pero... Si no, me parece que este va a ser el final El final del let's play Y el final del juego, de hecho A ver, ¿dónde está mi casa? Creo que está atrás la colina Nunca me acuerdo bien Ahora ya puedes usar mi poder defensivo Cuanto quieras Gracias Daruk Daruk el troll Te lo juro Qué trollazo Tenía Revali Una cara La única que nos imbutaba era Urbosa Y también era Estamos aquí de colegueo Estamos aquí de colegueo Pero Revali tenía una cara No tenía preciosa cara Y también estaba así como sorprendido Igual que la princesa Eilin Pero... La de Revali Esa cara no ha tenido precio ¿Hay algo más que me podéis hacer vosotros? Me voy a jubilar ¿Cómo? Voy a dejar de trabajar Y dedicarme a viajar en busca de parejas Una vez Yo tampoco debería perder el tiempo, ¿eh? La juventud es como la ha llevado por el viento Cuando te das cuenta ya no está ahí Aplícale el cuento, chaval Si quieres... Si tienes algún asunto pendiente Me vale que te pongas ello rapidito Se asusta porque soy gano No hay un sitio para la foto Parece que aquí puedes colocar la foto que te tiene Niel ¿Quieres colocarla? Sí Sabía yo Sabía yo que había que ponerla en casa ¿Y por qué tenías tú esta foto, Niel? ¡Pruña! ¡Pruña! Se llamaba la de... La chiquita del... Del laboratorio De... De aquí al lado, de hecho Míralo, pobre Mipa Pobre Mipa Con lo pequeñita que es Y Revali Que ha soltado ahí la tabla Seika Y casi la tira Menos mal que la ha cogido aquí Mifa al vuelo Ni aburrosa Daruk, eres un troll Que graciosos Bueno pues... Eso ha sido todo chicos Ya no queda nada más que hacer En este juego Ha sido un placer Ha sido un gran juego Con muchas sorpresas Muchos buenos momentos Lo único que queda por hacer Seguramente es que haga un vídeo Con todas Todas las cinemáticas Incluidas estas extras En orden Y... Y nada A ver si... Si hay algo En la cinemática final Después de Rotaragano Bueno pues Muchas gracias a todos Por haber estado ahí Ha sido un placer Que me hayáis acompañado En esta aventura En Zelda Death of the Wild Pero ya no queda nada más Que hacer en este juego Es hora de decir adiós Todo lo bueno Tiene que acabar En algún momento Y este es el momento De decirle adiós A Death of the Wild Muchas gracias a todos Nos vemos en próximos juegos De este canal Y... Nada Estaremos muy muy Atentos Dentro de unos años A ver que nos tendrá Preparado Eiji y Aonuma Con su próximo Zelda Gracias a todos Por estar ahí Y nos vemos Al final no hubo ninguna Especie de cinemática Adicional O cinemática secreta O contenido guay Durante los créditos Del juego Me volví a pasarlo Por si acaso Pero sí que he descubierto Que hay una especie De contenido oculto Más o menos secreto En los varados elegidos Y estoy preparando Un vídeo con ello Y tendréis Próximamente Hasta entonces Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!